Efectivamente, ya hoy es un día muy particular, por eso también tenemos este clima festivo, porque ya es el día con el que despedimos el año, cerramos hoy nuestras actividades, hoy hemos entregado más o menos unas 63 bolsas de mercadería, me dijeron. Y bueno, ya nos tomamos un merecido descanso, en realidad lo que más se merece en el descanso son las voluntarias de Cáritas, que son personas que hacen un trabajo que no es remunerado, distraen parte de su tiempo para dedicarse a esto, que más allá de que a veces tiene muchas gratificaciones, porque hay gente que es muy agradecida, a veces también implica un desgaste emocional, porque hay veces que la gente te demanda cosas que vos no estás en condiciones de poder darle alguna solución, o solo poder darle a veces una solución parcial, así que eso te crea una tensión, por supuesto. Pero en líneas generales, gracias a Dios, siempre podemos hacer algo, siempre podemos acompañar la acción del Estado también, ¿no es cierto? Porque a nuestro criterio, si alguien necesita algún tipo de ayuda y el Estado se la puede brindar, nosotros en todo caso lo que hacemos es acercar a esa persona, al organismo competente, a aquella institución que le pueda brindar esa solución. Superar esta instancia y si no, ellos no pueden darle algún tipo de ayuda, nosotros obviamente tratamos de darle esa solución. ¿El receso hasta cuándo sería y cuándo vuelven las actividades? Sí, Dios mediante nosotros ya los primeros días de febrero, reiniciaríamos las actividades, primero por supuesto nos vamos a reunir como equipo, vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer, no olvidemos que ya el año que viene, ojalá Dios quiera, ¿no es cierto?, estemos manejando otro tipo de escenario, como ustedes saben ya el gobierno nacional ha implementado una serie de medidas tendientes a morigerar los efectos de la pobreza, ojalá que sea exitoso eso, y bueno, eso va a significar que de alguna manera nosotros por ahí tengamos que redireccionar nuestras líneas de trabajo, vamos a vernos, ¿cierto?, al respecto todavía tenemos algún grado de incertidumbre. Y bueno, después de eso, de esa planificación, bueno, ahí vamos a arrancar con las actividades. ¿Qué se dice aquellos vecinos de Apóstoles y que han ayudado, donde todo este año, al trabajo que hacen ustedes, que son los que se reflejen y los que son visibles y los que se los ve cada miércoles? Claro, muy oportuna tu propuesta, Nicolás. El trabajo nuestro generalmente es quizás un poco invisible, porque a criterio nuestro tratamos de que no se les ponga a la gente que ayudamos, así que por ahí, por ese lado, a veces nos cuesta visibilizar. Pero es un trabajo de todos los miércoles, y es un trabajo que sería imposible si no contáramos con la ayuda de la comunidad. Nosotros simplemente somos gestores de los recursos que nos brinda la comunidad, y por supuesto que también tenemos que ser administradores celosos de esos recursos, tenemos que ser serios, por eso justamente también se lleva un registro de lo que se le ayuda a la gente. Y hablando de la comunidad y de aquellas personas que siempre nos están ayudando durante todo el transcurso del año, como ustedes también siempre nos están brindando un espacio, quiero invitar a la comunidad que mañana a las 20 horas se va a hacer una misa de acción de gracias acá en nuestra parroquia, en la que en las intenciones vamos a tener muy presente, por sobre todas las cosas, a nuestros benefactores, ¿no es cierto?, a todas aquellas empresas, aquellas personas, aquellos comercios que durante todo el año nos están ayudando, y también por supuesto vamos a tener presente en las intenciones a nuestras voluntarias, es muy heroico yo digo el trabajo de ellas, de ellas particularmente.